¿Por qué no sirve para el reino de Dios? ¿Por qué no sirve para el reino de Dios? No sirve porque, bueno, yo lo digo por experiencia. Cuando andaba en mi rancho, andaba yo arando, yo soy ranchero, y entré al seminario hasta los 20 años, y me enseñé a trabajar aquí en la tierra. Mi papá me dijo, hijo, quieres una buena mujer, una buena novia, enséñate a trabajar. Y me enseñé. Y arar, yo aprendí a hacer los instrumentos de labranza, los arados, yo aprendí a hacerlos, yugos, todo, todo. Nomás lo recono porque era de tierra, pero lo demás todo. Y cuando iba a arar, a empezar a sembrar, la primera raya es muy importante, la primera línea que se traza con el arado. ponía yo la ayuda aquí, y allá hasta, a la orilla, estaba lejos, el árbol, donde tenía que salir. Y ponía una señal, alguna caña, alguna piedra, a la orilla. Y empezaba yo con el arado. No quitaba la vista de la piedra o de la señal que había puesto a la orilla. Sin quitar para nada la vista. Y con el arado, pero viendo hacia allá. Ya sabía yo que mi insulto no iba a salir derechito, porque no quitaba la vista del lugar donde yo iba a salir. Y así es. Si nosotros nos pensamos un camino al que Dios nos llama, una vocación a la que somos llamados. Y luego ya volteamos para otro lado, se nos va para otro lado la vocación, se nos distrae, nos desviamos. ¿Por qué creen tanto divorcio, por ejemplo, en los matrimonios? ¿Por qué el hombre volteó a ver otra que no es la suya? ¿Voy a ver otra que no es el suyo? ¿Y así? Sacerdotes también que han dejado el ministerio, ¿por qué lo dejan? Porque voltean para otro lado. ¿Han visto visto también? Qué importante es no perder la vista hacia donde vamos. Por eso Jesús dice, el que empuña el arado y voltea para otro lado, no sirve. Porque se le sale el suelo todo en el día del camino. Las exigencias del evangelio son grandes. Hoy Jesús dice, cuando aquel hombre le dijo, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesús sabe muy bien la intención que tiene ese hombre. Porque nuestro Señor ya le ha dicho que iba a Jerusalén. Y ellos pensaban que al ir a Jerusalén ya iba a implantar el reino. Que ya iba a establecer la soberanía del reino. Por lo tanto, iba a gobernar. Y por eso el hombre dice, yo quiero estar donde tú estás. Porque ahí me va a tocar, cuando menos ser de hacienda, o de Pemes, o algún guapo, huesos, huesos grandes. Jesús conoce su intención. Por eso le dice, las zorras tienen, las vigueras y los pájaros tienen nido. Yo no tengo nada. ¿Ya tienes? Sígueme. Yo creo que el Señor se va por su casa. Y a otro, el Señor le dice, sígueme, anda a anunciar el evangelio, ándame a dedicar. Señor, déjame ir primero a encargar a mi padre. Uno diría, sí. ¿Está bueno? ¿Por qué no encargar a su padre? ¿Qué no dice el evangelio? ¿Hombrarás a tu padre y a tu madre? ¿Por qué? Nuestro Señor le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se acostumbraba que el papá le repartía la herencia a los hijos cuando él ya estaba muy mal, ya para morir prácticamente. Entonces le repartía la herencia. Por eso él dice, déjame ir a enterrar primero a mi padre, porque eso no me va a dejar allí la herencia. Eso es lo que él traía por dentro, esa intención. No tanto el cariño a su papá, sino el cariño y el amor, el apoyo a lo que le pudiera dejar como herencia. Señor, yo te voy a seguir a donde quiera, pero primero déjame despedirme de mi familia. ¿Por qué quería despedirse de la familia? ¿Es bueno la despedida? ¿Por qué no? Pero Jesús dice, no. Es que en esa despedida aquel hombre iba a decir, ya me voy, vienes y así, pues ya venga para acá. Iba a hacer como una colecta. Eso es lo que quería hacer, una colecta, juntar dinero de sus parientes, de sus amigos para eso. Primero quería asegurarse, por eso Jesús le dice, no. El que empuña el arado, porque por otro lado no sirve para el reino de Dios. Ustedes y yo, los grandes, tenemos ya una vocación. Los jóvenes están buscándola. Y hay que buscar a Cristo, seguirlo a él, porque la vocación es un llamado que Dios hace. Termino con esta pregunta. Para mí y para ustedes también. Cada uno preguntemos. ¿Yo sirvo para el reino de Dios o no sirvo? Yo voy a decir que sí, pero ¿qué dice Dios? Preguntemosle a nuestro Señor, Señor, ¿yo sirvo para el reino? Que Dios nos conceda la gracia de ser generosos y bien dispuestos a respondernos cuando Él nos llame. Y que no volteemos para otro lado, sino siempre adelante por el camino que Dios nos indique. Aunque sea a veces muy difícil de recorrer. Se ponen de pie. Creo hoy en todo el mundo.